Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un segundito ahí, por favor. Saco una pistola. Un revólver. Yo estaba dentro del coche. Todavía no había salido. Y me apuntó directamente. Y a partir de ahí se desarrollaron todos los acontecimientos. Aparecieron otras dos personas, también con revólveres, y ya fue todo muy rápido. Nos dijeron que nos metiéramos al coche, que era un atraco, que era un robo, que se querían llevar nuestro coche, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo me negué, forcejeé, negándome, porque claro, en el momento que nos meten en el coche, yo ya no sé lo que puede ocurrir. Estamos en sus manos, literalmente. Y entonces me golpearon la cabeza. Me golpearon con un revólver. ¿Te vas a salir? ¿Te vas a salir? Deber a mi familia, sobre todo. Eso es lo más. El trabajo, todo. Los amigos. Yo tengo muchas ganas de volver a mi rutina. De, bueno, olvidar no puedes olvidar, ¿no? Pero volver a empezar para que me ayude a volver a recuperar mi vida. Todo como antes y, bueno, lo he valorado. O sea, con todos estos días me ha dado tiempo a pensar tantas cosas, a valorar lo que de verdad importa. Familia, trabajo, amigos. Es la vuelta a la libertad. O sea, por fin, de verte, pues, en unas condiciones malas, sin saber si vas a volver algún día a ser libre, a estar aquí, a poder ser libre, gracias a toda esta gente que ha hecho un esfuerzo increíble, pues estamos libres. Estamos libres y volvemos a ser personas normales. Gracias.